Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y ¿qué conviene? ¿Hacer un video en las concesiones en que se puedan, rápido, apurado? ¿O hacer un video tomándose el tiempo para que salga perfecto y lograr la mínima cantidad de trabajo de edición? Primero, para evitar editar un video tenés que poder controlar un montón de factores. El más difícil, yo creo, que es la locución. Pero también hay otros, como el sonido, la iluminación, el entorno, los movimientos de la cámara, las vibraciones. Hay muchísimas cosas que hay que poder controlar. Ahora, si encuentras la locación ideal, con el sonido ideal, con la luz ideal y tienes el texto que vas a decir, la idea bien concreta, realmente es genial porque si bien vas a tardar quizás 5 minutos en configurar, colocar la cámara, colocar el micrófono, redondear un poquito la idea de lo que vas a decir y hacer el video, después lo único que tenés que hacer es cortar las puntas 10 segundos al principio o 10 segundos al final y ya ponerle un encabezado, ponerle un subtítulo, una música de entrada y salida y se acabó, ya está el video terminado. Ahora, si todo eso no es posible, porque quizás estás en un auto, en movimiento, en un colectivo o en un lugar donde hay mucha gente o en un lugar en donde la iluminación es mala o si realmente empezaste a hablar y te cortaste, te trabaste, no sabías qué decir, se te cruzó una persona, lo que sea, bueno, ahí es indispensable hacer una edición. Pero por cada minuto que ahorres o que inviertas configurando bien el equipo, buscando buena locación, encendiendo micrófono, colocándolo y demás, porque a veces uno tiene el equipo y dice, no, lo hacemos así nomás con el micrófono de la cámara y después resulta que sale mal, cada minuto que inviertas son 10 minutos que te vas a ahorrar en la postproducción. Así que, bueno, este es el consejo de hoy para que puedas hacer videos sin dedicarle tanto tiempo y sin tener tanto trabajo de postproducción luego en tu casa, en tu oficina, frente a tu computadora. Es todo por hoy, soy Santiago Botas de Desbristol, Inglaterra, para más información sobre gestión empresarial y técnicas de marketing para innovar, para aprender a hacer sistemas, a delegar, ingresa a www.gestioneempresarialrentable.com y nos vemos en cualquier oportunidad.